Porque ante la nada que propone la oposición, por lo menos Falcón es algo, hay gente que tiene cultura democrática muy profunda, cree en la institución del voto como medio de transformación, y si bien es cierto, no vamos a ir a una elección, como bien dice el Monagas, no vamos a ir a una elección porque no hay condiciones de esto, pero por lo menos con la candidatura tenemos la posibilidad de hacer y decir cosas, podemos denunciar precisamente el abuso de esto, de aquello y de lo otro. Bueno, yo hablé en una oportunidad de lo que tenía que ver con Falcón y la exposición mediática que Falcón y quienes estén con él van a conseguir, y eso siempre es importante en política. Ahora bien, Falcón además de la visita a la ONU está planificando una visita a la Unión Europea en Bruselas, el hombre está jugando sus cartas, yo estoy de acuerdo con Ronald, que las cosas han venido cambiando, se han venido manejando, y que hay una posibilidad en que esto vaya tomando cuerpo, porque tú estás sintiendo, estás pulsando, estás viendo, que a pesar de que la oposición formal no es representada por Falcón, hay ciertos matices que están dándole cuerpo, como decía antes, a esta jugada política que está planteando el candidato Henry Falcón. Fíjate que yo siento que la candidatura de Falcón ha avanzado, evidentemente que ha avanzado, desde que comenzó, como decía Ronald, ha habido una evolución de la candidatura de Falcón, incluso la postura del gobierno de los Estados Unidos, como decía aquel embajador en Caracas, ha cambiado. Ahora ellos no te dicen, sino que van a respetar lo que decida el pueblo. O sea, es un cambio pequeño a lo mejor, pero que en materia de diplomacia internacional o de geopolítica internacional, esos cambios obedecen a la visita que hizo Henry Falcón con el gobierno de los Estados Unidos, y se dice que incluso Claudio Fermín también estaba en Washington. Es evidente que los gringos ven a Henry Falcón distinto, como ven a Nicolás Maduro. No solamente eso, sino que fíjate tú, por ejemplo, que más allá de la descalificación que algunos hacen de algunos líderes políticos que estuvieron en su momento y que ahora ya no son tan importantes como antes, pero nadie puede decir, por ejemplo, que los que están detrás de Falcón, el propio Falcón, son agentes del chavismo. Decirlo así es simplificar las cosas. Y luego, el otro elemento, hay gente detrás de la candidatura de Falcón que está preocupada porque el Frente Amplio no pasó de la Plaza Venezuela. ¿Sigue detrás el Frente Amplio? Sí, porque es que el Frente Amplio fue una imposición. Después de la reunión fracasada en Santo Domingo, donde no hubo acuerdo, la oposición viene y le imponen al Frente Amplio, pero ellos no estaban de acuerdo. El problema de la oposición es que todavía hay mucho resquemor entre los factores principales de ese frente, que no son los gremios ni la iglesia, aunque como veremos más adelante, uno de la iglesia pudiera dar un toque a lo que viene. Por ejemplo, la oposición no fue a las elecciones, no tanto por las condiciones, porque las condiciones se podían presionar siempre y cuando existiera. Si la oposición se hubiera dedicado a hacer campaña poniendo por delante el fracaso de Maduro, que tiene el 80% de rechazo a nivel nacional, y los problemas que tienen adentro no son más fuertes porque no se ven amenazados, creen ellos en el poder. Y no es verdad que Nicolás Maduro quería que tenía candidatos en contra de cualquier signo opositor. Él quería ser solito. Era lo que él quería. Y desgraciadamente le sale la candidatura de Falcón. Los primeros enemigos en la candidatura de Falcón no son los del gobierno, paradójicamente son los de la oposición. Sí, que es un grave error. Pero una oposición que está contra Falcón pero no propone absolutamente nada, boicotean las elecciones pero no te dicen nada. Pregúntele a alguien en la calle si la oposición ha generado política en estos tiempos. No, mira, incluso en el... Eso del sur ya dio dolor. Dio dolor porque mucha gente que llegó se fue. Chico, abochornado. No porque hayan colocado a Villalobos al frente de la cosa, porque Villalobos es un... Negro Villalobos. Sí, Negro Villalobos, un tipo meritorio, prorector y tal. Pero lo ponen allí para que fracase porque ninguno de ellos estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de construir una fuerza que sea capaz de defender el derecho de los venezolanos. Y un detalle, el Frente Ampli no es duerme a los votos de Venezuela. No lo fue ayer y lo fue hoy. Sí, sí. Y cuando la MUD ganó las elecciones parlamentarias, todos dijimos que no había sido la política de la MUD, que había sido el rechazo al gobierno lo que no había sido. Una tarjeta que se llamaba Unidad. Exacto. Y no los tipos. Ellos pensaron que sí. Capriles, Jorge, que nosotros y que eran ellos. Ramos y compañeros. Bueno, como los candidatos, los diputados que salieron creen que esos votos son de ellos. Y por supuesto, Henry Falcón no iba a ser candidato de la mesa de la Unidad ni del Frente Ampli jamás en la vida. Esos tipos lo despreciaban. Y incluso le jugaron para atrás en Lara, para evitar que siguiera siendo una figura importante de un Estado de tanta importancia como Venezuela. Falcón se lanzó y hoy es el candidato de la oposición. ¿Les guste o no? Mira, dos detalles. Uno, ¿qué pasa si Falcón aparece liderando la encuesta? Cosa que no es nada difícil porque con el 47, el 48... Yo no tengo duda de eso. O el 50% de los votos o el 60% de los votos presidenciales que siempre ha habido en Venezuela. Porque si no vota, si no hay una abstención por encima del 70%, todo va a ser un fracaso. Acuérdense que ahí también la oposición se está jugando una cuestión importante. Que no... Que la gente vaya a votar y entonces, ¿cómo queda? Si Falcón se pone adelante en las encuestas, cosa que no es difícil porque Maduro es un candidato que lo derrota cualquiera. Cualquiera. Ajá. Yo no digo que gane la elección, todo eso es lo que se ponga adelante en las encuestas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer los venezolanos que quieren salir de esta situación? Tendrían que salir a votar por Falcón porque vean una posibilidad. Y la otra es que un factor importante en la conformación del Frente Ángel fue la Iglesia. Y la Iglesia está decepcionada con lo que han hecho con los partidos. ¿Qué tal si el padre Hugalde, por ejemplo, frente a los... El padre Hugalde lo pongo como... Como ejemplo. Como ejemplo. Como referencia. Si está ya el padre Hugalde ya ve esto en esa filipia que él escribe dice que está con Falcón que le parece que percona el candidato. Y también lo de Frente Ángel. Entonces, entonces, Oscar, el venezolano va a asumir a Falcón como su líder y el gobierno va a tener un interlocutor con quien tener que hablar porque con Caprini nunca lo pudo hacer. Yo creo que en todo caso va a haber, gane o no gane, va a haber aquí una nueva realidad política. Eso es lo importante. Lo que llamamos un dominó. Se va a revolver el dominó. Porque el grave problema del Frente Amplio y de los sectores radicales uno, han perdido más tiempo criticando a Falcón que criticando a Maduro. Y en segundo lugar, tú no le puedes decir a la gente, o sea, ok, no vamos a votar. No hay que votar. Las elecciones están arregladas. Pero, ¿qué vas a hacer? O sea, la gente se encuentra en este momento en Venezuela. Ok, no voto. Pero, ¿qué hago si yo no quiero a Maduro? ¿Podrá Falcón calmar, colmar esa expectativa? Bueno, aquí cuando se habló del Frente Amplio, yo pongo esta para ir a la pausa y regresar. Y me quedo con el Frente Amplio. sí, Vamos a seguir, si no, contamos y seguimos.